Hola youtuberos, soy jefrin001, hoy les enseñare a como borrar los archivos duplicados como música, fotos, videos y archivos, lo primero que tenemos que hacer es bajar este programa que se llama, duplicate clear near, les dejaré el enlace en la descripción del video, después que se lo descarguen vamos a instalarlo, lo bueno es que es fácil de instalar solo tienes que darle doble clic a el programa de instalación. Luego le das a siguiente, aquí es aceptar, luego siguiente, aquí le dan a instalar, una vez instalado damos clic a finalizar, luego se nos va a abrir el programa, y solo esperamos a que cargue. Una vez cargado damos clic en este cuadrito que dice actualizar carpetas, y buscamos la carpeta que vamos a buscar los archivos duplicados en mi caso es todas las música. Aquí damos un solo clic a la carpeta y luego clic a este cuadrito que dice añadir ruta, y en donde dice encontrar archivos con, seleccionamos las siguientes casillitas que dice, mismo contenido, mismo nombre, y mismo título, y damos clic en la lupa que dice actualizar, esto tarda un poco dependiendo de su contenido, el mío es de unos 38 GB, así que pausaré el video. Una vez analizado le damos a cerrar, luego nos aparecerá los archivos duplicados en una fila de un solo color, mas hacia abajo cambia el color para que no se confundan, aquí como pueden ver hay dos archivos con el mismo nombre, marcamos los que vamos a eliminar. Y tienes que dejar uno sin marcar, luego damos clic en remover seleccionados, y clic en eliminar archivos, damos así, esperamos que se eliminen y le dan aceptar, y cerrar. Y esto fue todo.